Pero hay una que creo que hace de los viajes una pasión y su vida pasa por ahí. Es Graciela Gargiulo que está con nosotros. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida. Pero muy bien, muy bien. Gracias por el espacio. La apreciamos mucho porque sí, porque la queremos. Además, bueno, por ser hija de alguien con quien aprendimos mucho de periodismo. Muchísimos que hoy hacemos periodismo pasamos por las manos de su papá. De Juan Carlos. De Juan Carlos y fue para nosotros, para muchos, un inicio. Así que la queremos desde muchos puntos de vista. Bueno, gracias, gracias. Un honor. Pasajera. Es cierto, te encanta viajar, ¿no? Me apasiona. Es una forma de, como un estilo de vida, diría yo, ¿no? ¿Y cómo haces para compatibilizar viajes con actividades? Porque vos sos directora de la Escuela de Música. Porque acá hay dos cosas. De idiomas. Perdón, de idiomas. Soy parte del equipo directivo de la Escuela Municipal de Idiomas. Exacto. Y recién decía Salvatierra que no te había visto. Por favor, digan que desde 111.000 articulamos con la Escuela Municipal de Idiomas. Tal cual. Este año recibimos por un acuerdo que se hizo desde la Subsecretaría de Cultura y Educación. Y con la Dirección de Educación, un acuerdo con CEPIT, con la empresa, con Globant. Y tenemos ahí dos grupos de alumnos de este plan, 111.000, que están recibiendo clases de inglés con dos profesoras de la Escuela Municipal de Idiomas, lo cual es un orgullo. Sí, claro. Sumamente gratificante de poder darle una mano también desde el Estado a estos chicos, ¿no? Chicos y no tan chicos, como decía Cecilia, que es cierto, hay gente de todas las edades, así que la apertura está. Graciela, ¿cómo compatibilizás? Porque para viajar se necesita, bueno, primero las ganas, obviamente, pero después necesitas tiempo y dinero. Tiempo y dinero. ¿Cómo compatibilizás esas dos cosas, además con tu trabajo, con tu actividad laboral? Bueno, últimamente estoy cada vez más complicada con el tema del laburo, porque trabajo en la Escuela Municipal de Idiomas y a su vez en tres escuelas más. Escuelas públicas, técnicas, así que los tiempos de viaje se reducen a los meses de enero y, en cierta forma, julio también. Correcto. La mayor parte de mis viajes los he hecho en otras épocas donde podía tomarme licencia sin goce de haberes, cosa que ahora ya se descarta totalmente, pero bueno, se busca de alguna manera algún momento, tanto, sobre todo en enero y en julio, para poder escaparme y hacer lo que más me gusta. Tu vida, es decir, por más que realices tu trabajo con mucha pasión, porque sé que lo haces de esa manera, tu vida, me imagino, te imagino proyectando cada viaje con mucho tiempo. Exacto. Hay que leer mucho, por lo menos en el esquema que yo le doy, en la estructura que yo le doy al viaje, es leer mucho antes, investigar mucho, recorridos, en qué época ir, cuándo ir, cuándo no ir, conectarme con gente del lugar también, el hecho de estar en distintos grupos dentro de la social media, de las redes sociales, hace que entre todos los viajeros nos estemos ayudando de una forma, pasándonos información real y concreta de cada lugar. Información que a veces no te la dan por ahí alguna agencia, a no ser que sea una agencia especializada, con gente que viaje, así que la investigación previa es esencial, es primordial. Hoy los blogs de viajes ayudan mucho, ¿no? Los blogs de viajes son fundamentales, son fundamentales. Gente que viaja y escribe sus experiencias. Y hay gente que también vive viajando y viven de eso, yo todavía no lo puedo hacer, capaz que porque me falta ese empujoncito, pero hay mucha gente que lo hace, gente que vive escribiendo y vendiendo lo que escribe, ofreciendo servicios a otros viajeros, haciendo trabajos momentáneos que le permiten llegar de un punto a otro. ¿Te gustaría hacer eso? Muchísimo, muchísimo. De hecho, después de Viajera, que fue el primer libro, se me ocurrió armar un programa para ir visitando las escuelas públicas, que se llama Te invito a viajar, que está autorizado por jefatura distrital, que me permitió ingresar a las escuelas con los ciclos superiores, los chicos de cuarto y quinto año, para entusiasmarlos a viajar y trabajar. Primero terminar la secundaria, eso es fundamental. Pero después por ahí está bueno tomarse un año, seis meses, alojarse en un hostel, a cambio de algún trabajo, vos podés trabajar sabiendo idiomas es fundamental, capacitándote en alguna tarea que te guste hacer, ellos te ofrecen una cama y comida, que no es poco. Claro. O embarcarse en un crucero, donde las posibilidades ahí son mucho más amplias. Para trabajar. Para trabajar. Se paga muy bien si no gastás, si no te bajás en los puertos y gastás, las opciones de traslado se hacen cada vez más amplias. ¿Eso no lo has hecho o no? Todavía no. Todavía no. Todavía no, pero por ahí he intercambiado alguna forma de servicio, escribiendo sobre algún lugar, mencionando alguna empresa de servicios, he hecho canjes que me han permitido llegar de un lado a otro. Bueno, contame, otro día vamos a charlar más largo y tendido en una picada con Graciela, porque me apasiona lo que hace. Pero contame de Pasajera en Tránsito. Bueno, Pasajera surge después del año 2014, cuando presenté Viajera, hasta el 2018, seguí viajando un poco más y seguí escribiendo. Y empecé a explorar el tema de lo que yo llamo las historias de. Historias de personas que vieron de alguna manera modificada su vida por alguna situación de viaje. Inmigrantes, personas que pasaron por campos de refugiados, personas que están viviendo acá en Tandil, entre nosotros, que tuvieron que trabajar mucho el choque cultural, la discriminación, o personas que decidieron viajar a ver qué pasaba con la tierra de los antepasados, los abuelos, los bisabuelos. Hay historias muy ricas que se modifican por algún viaje. Vencer los miedos, dejar de postergar, buscar la forma de llegar a eso, que no solamente pasa por un viaje, sino por una cuestión de vida. Te lo quiero ir ojeando. Y contame, ¿cuándo y dónde lo presentás? Lo voy a presentar el sábado que viene, el sábado 15, en un lugar que se llama El Taller, que está en Alem 832. Un espacio cultural, muy piola, muy relajado, muy tranquilo. Voy a estar acompañada por Graciela Brescia, que todos conocen, que tiene una voz increíble, así que nos va a estar acompañando con un par de canciones. Y también Nicolás Ariscuren, que estuvo trabajando con nosotros en Viajes Extraordinarios, el evento fabuloso que generó Federico Filipe, que lo hicimos en el Teatro del Fuerte, con sala llena, 500 personas ahí escuchando a cuatro oradores. Fui una de ellos. Historias inspiradoras de vida, ¿no? Nada es igual luego de un viaje. Somos libres para elegir y también lo somos para poder viajar. Defender la libertad es el objetivo. Me gustó esto. Nada es igual luego de un viaje. Sin duda, sin duda. Y que podemos hacerlo porque somos libres. El eje, el hilo conductor, se podría decir, del libro, tiene que ver con la libertad. Gracias. Vamos a estar charlando más en extenso. Este sábado a las 19.30 en Alem 832 se presenta pasajera en tránsito. ¿Cuántas veces cruzaste el Atlántico? Ay, no me acuerdo. Esa era la respuesta que quería escuchar. Gracias, Graciela. A ustedes. Graciela Garciulo, charlando con nosotros este sábado a las 18.30 la presentación.